Bueno, pues mi viaje continúa en Jaén, concretamente en Baeza, que es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sí, me estoy riendo porque estoy viendo en cámara que es que me está haciendo reír, que lo vamos a hacer. Así que nada, ¿queréis ver cómo es Baeza? Pues tenemos aquí a Pepe, que me va a enseñar un poquito Baeza. Así que nada, Pepe, esto que es López, esto vamos a entrar ahora en el antiguo granero del siglo XVI. Venga, pues vamos a ver. Pepe, pero estos antiguos graneros ya no están, ¿no? No, eso era en el siglo XVI, ahora ya ha cambiado, ahora son trasteros, pero aparte de eso, fíjate, tenemos aquí unos bares que se ligan muy bien, se tapean muy bien. Muy bien, muy bien, como este que es la taberna Arrediano. Sí, Arcediano. Arcediano, Arcediano, sí, sí, sí. El Arcediano era un canónido de la catedral. Ah, bueno, vamos a continuar. Sí, sí. Mira, este es el arco que unía, el arco verdadero que unía la catedral con la casa del campanero. Porque el campanero tenía que tocar por la mañana a toda hora. Y a mediodía, por la noche, la plaza de Santa María y tenemos la catedral al fondo, la fuente de Santa María, que es un monumento conmortativo a la traída del agua. Y el edificio este que tenemos fue el antiguo ayuntamiento. Estaba el ayuntamiento, la catedral y el seminario. Juanpi, este era el antiguo alminar de la mezquita. Y ahí tienes una columna de granito. Luego, aquí tiene otra, que son los que se atentaban. Y la otra que está aquí de este lado. Y la cuarta que está en el interior. Y la cuarta que está en el interior de la catedral. ¿La tiene aquí? Sí, sí. Y esta es la puerta de la luna, o la puerta moderna de la catedral. Este es el antiguo seminario conciliar de San Felipe Neri, hoy convertido en la Universidad Antonio Machado. Pepe, una cosita. ¿Y ahí qué estoy viendo yo dibujado a un tío cagando? Sí, porque era sobrino de Francisco de los Cobos, secretario particular de Carlos V, que fue profesor de aquí del seminario. Suspendió a muchos estudiantes y entonces lo pintaron, porque era de Úbeda, lo pintaron cagando. Porque en Úbeda se utiliza, o la cerámica que allí tiene, el bacín. Y entonces a los de Úbeda le dicen bacines y a los de Baeza, bambolla. Campillo de Alemania, un 8.8. Campillo de Alemania, un 8.8. Campillo de Alemania, un 9.8. Campillo de Alemania, un 8.8. Pepe, ¿y este edificio qué es? Este es el antiguo palacio de los obispos Rubín de Zaballo, último inquisitado general del Reino de Jaén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.